El presidente Donald Trump estuvo este domingo en la Iglesia Cristiana Internacional de Las Vegas en donde participó del servicio de las 9 de la mañana e incluso depositó su ofrenda. El pastor Mark Power Bulley elogió a Trump y dijo Estás haciendo un gran trabajo, esta es tu tercera vez aquí, eso significa que eres miembro de la iglesia. Dijo la pastora Bulley a Trump durante el servicio No me importa lo que digan los demás, amo a mi presidente. No me importa lo que digan los demás, no me importa lo que digan los demás, no me importa lo que digan los demás. No me importa lo que digan los demás, no me importa lo que digan los demás, no me importa lo que digan los demás. Dijanos tu opinión en la caja de comentarios. Estamos en TuneIn, iTunes y Google Play. Búscanos como Life Radio RD. Para Noticias con Vida, soy Rogelio Estrella. Síguenos en nuestras redes sociales, búscanos como Life Radio RD. Si quieres apoyarnos a sustentar la radio y seguir llevando el mensaje de Jesús a todo el mundo, como también la creación de más contenido para este canal, puedes entrar al link de Patreon que se encuentra en nuestra descripción o buscarnos en Patreon como Life Radio RD y donar lo que Dios ponga en tu corazón. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos tu comentario y activar la campanita de notificaciones. Somos Vida, somos Life.